Hemos desarrollado una relación muy constructiva con los Estados Unidos que ha apoyado a Argentina en todas las reformas estructurales que Argentina y el presidente Macri han llevado adelante en estos meses. Y esto es una muestra más de este vínculo que tenemos con la administración del presidente Trump que confía en que su hija lleve una señalización importante para proyectos vinculados a mujer pero también que señaliza hacia la administración americana el potencial que tiene Jujuy. Hemos tenido una reunión con el gobernador Morales, con el presidente del fondo de inversiones en el extranjero que tiene el gobierno de los Estados Unidos que ya ha financiado más de 300 millones de dólares en proyectos cuando llegó el presidente Trump para el momento del G20 que hay en cartera otros 600 que están a ser decididos en estos días y que puede que hoy inclusive haya algún anuncio en concreto de los que se trataron en noviembre pasado. Entre las relaciones importantes que hay y que son necesarias por el tema de inversiones principalmente es con China, ¿no? A ver, China ha hecho aquí una inversión relevante en el proyecto Cachaurí está vinculado a la producción de un insumo estratégico como es el litio bienvenido junto con las inversiones que llevan adelante países como Italia, Francia, Japón, el Reino Unido Argentina es un país que está abierto a la inversión extranjera en condiciones que defiendan primero los intereses argentinos, que le den mano de obra a los argentinos que generen riqueza para los argentinos, que le den capacidad de trabajo y por lo tanto de bienestar.